En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia de Jueves 8 de Julio de 2021 La liturgia está tomada del libro del Génesis en el capítulo 44, verso 18 al 21.23b al 29.49.15 El Salmo 104 Recuerden las maravillas que hizo el Señor Y el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 10, verso 7 al 15. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arroquen demonios Gratis han recibido de lo gratis No se procure en la paja, oro, plata, ni cobre Ni tampoco a la porca para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias Ni bastón, quien merece el obrero su sustento Cuando entren en una ciudad o aldea Abreguen quién hay allí de confianza Y quédense en su casa hasta que se vayan Al entrar en una casa, salúdenla Y con la paz Si la casa se lo merece Su paz Vendrá ella Si no se lo merece La paz volverá a ustedes Si alguno no lo recibe O no escucha sus palabras Al salir de su casa O de la ciudad Sacudan el polvo de los pies En verdad les digo Que el día del juicio Les será más llevadero A Sodoma y Gomorra Que a aquella ciudad Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, mi querido hermano y hermana Este evangelio Es un mandato divino Vayan y proclamen Que ha llegado el reino de los cielos Ir a proclamar Que ha llegado el reino de los cielos A esta tierra A este mundo Y no podemos De fallecer Frente a esa orden Que está dando Dios Por medio de su Hijo Jesucristo Ir y cumplir Esa tarea Evangelizadora Que Dios ha puesto Luego de esa De ese mandato divino Da una orden Curen enfermos Resuciten muertos Límpien leprosos Arroquen demonios Entonces Querido hermano sacerdote Tienes el don De lo que está diciendo Aquí el evangelio De imponer el nombre Del Señor Las manos Para que Nuestros hermanos Enfermos Puedan ser sanados Puedan ser sanos Agarren Resucitar Dar vida Si nosotros vamos Y asistimos A los enfermos ¿Cuántos hermanos Se podrán levantar? Hay que cumplir Con esa tarea Para poder Sacar del más allá El que está por allá Y traerlo hacia nosotros Acogerlo Eso es importante Limpiar leprosos No nos debe dar miedo Hoy día Con esta situación De la pandemia Es la lepra De nuestro siglo Pero por ello No vamos A inhibir nuestra Tarea Nuestro compromiso Nos haremos Excusas Para ir a visitar Un enfermo Arrocar Demonios Espíritus Malignos Está dando También el Señor Este mensaje Que podamos Nosotros Cumplir Con esta tarea Mi querido hermano Y hermana De poder Oígase bien Limpiar Arrocar Sacar En los espíritus Malignos Lo hemos recibido Gratis Gratis Debemos dar Debemos estar En la presencia Del Señor Nos recomienda Que no llevemos Faja Ni oro Ni plata Ni cobre Ni alforca Para el camino Ni dos túnicas Ni sandalias Ni bastón Porque A donde vayamos Esa comunidad Debe responder Por ti Por mí Por todos nosotros Bien merece El obrero Su sustento Es decir La comunidad Debe responder Ok Y viviendo En humildad Y sencillez Como el pueblo No va a pedirle A la comunidad Sustuosidades Que no van a poder Alcanzar A cumplir Estos hermanos Nuestros Hay que quedarse En una casa De confianza Es decir Una casa De Dios En una casa Que tenga Esa gran bendición Divina No en cualquier lugar Al entrar Al saludar En esa casa Salude con el Gesto De la paz La paz Sea con ustedes Y si la casa Los habitantes De la casa Son merecedores De esa paz Esa paz Se quedará Con ellos De lo contrario Esa paz Ese saludo Volverá A ustedes A nosotros Eso significa Que nosotros Debemos buscar Cada día La paz De Cristo Jesús Que importante Es eso Que nosotros Lo tengamos Siempre presente Que tengamos A Dios En nuestra vida Que seamos Hombres Y mujeres De paz No de guerras No de peleas No de violencias Que podamos Tener Esa humildad Y sencillez A ejemplo De la Virgen Madre De la mujer Humilde Y sencilla Que nos ha enseñado A poder estar Con su Hijo Jesucristo Hoy jueves Sacerdotal Jueves Eucarístico Oramos Por todos Los sacerdotes Del mundo Entero Oramos Por todos Aquellos Que buscan El camino Que buscan El encuentro Con Dios Y con la bendición De Jesús Sacramentado De Jesús Eucaristía Imploramos Gracia De bendición Por nuestros Hermanos Enferros Y por todos Aquellos Que necesitan De ese amor Misericordioso De Dios Padre San San A nuestros Hermanos Enferros Tú bien Sabes Tú bien sabes La necesidad Que tiene Cada uno De ellos Bendicelos Y santificalos Señor Y te pido Padre Santo Que te digna Bendecir Y santificar A todos A todos Los que en este Día Tú les estás Regalando Un año Más De vida Bendicelos Y santificalos Te presento La vida De tu Hijo Sacerdote Yolimínton Córdoba Mosquera Para que Te sigas Siendo Fiel En el Ministerio Que tú Le has Confiado Y a todos Los demás Hermanos Y hermanas Que tú Le estás Regalando Un año Más De vida Y a todos Los que seguimos En línea Esta palabra Bendícenos Con la bendición De Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Amén Que Dios Todopoderoso Nos bendiga Y nos acompañe Hoy Mañana Y siempre Todos los días De nuestra vida Amén Amén Y amén